Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos el día de hoy vamos a hablar de el primer volumen de Ranma, debo aclarar que yo he estado leyendo las publicaciones de Planeta Comics. Debo admitir que este es un muy buen comienzo para el manga con el clásico humor característico de Rumiko Takahashi con obvias diferencias entre el anime y el manga, este primer volumen te envuelve por completo volviéndose un tanto adictivo. Es de aclara que el humor de Rumiko Takahashi está repleto de momentos irónicos muy bien logrado y personajes muy bien desarrollados. El arte de Rumiko Takahashi es realmente bello y divertido, y por otra parte el ver como va incorporando nuevos personajes de a poco es realmente genial. Bueno amigos esto es todo y adiós. ¡Gracias!